Family Care Card Somos una empresa tapatía especializada en la promoción de consultas médicas. Buscamos proporcionar un servicio de salud con calidez y calidad que apoye tu economía y la de tu familia. Al contratar una membresía con nosotros, se les otorgará una tarjeta personalizada con datos generales a cada miembro de la familia. La misma servirá como identificación con los médicos y servicios a los que tienen derecho por formar parte de esta red de afiliados. Obtendrán los costos preferenciales y descuentos de manera directa. Beneficios Al ser afiliado Family Care Card, tienes el derecho de obtener servicios de salud privados a un costo totalmente accesible, mismos que puedes revisar en nuestra red médica y red de servicios. Red médica Contamos con más de 280 médicos generales y especialistas afiliados como son ginecólogos, urólogos, cardiólogos, odontólogos, pediatras, nutriólogos, psicólogos y más. Red de servicios Contamos con más de 60 servicios a tu disposición como son gimnasios, spa, hospitales, clínicas de cirugía, laboratorios, clínicas de rehabilitación física, ambulancias y más. En Family Care, nos preocupamos por la economía de las familias, por eso el costo de las membresías es muy accesible. Membresía familiar tiene un costo de 1.500 pesos anuales y la individual tiene un costo de 500 pesos anuales. Al adquirir cualquiera de nuestras membresías, se te otorgarán tres cupones en el caso de la familiar y un cupón en la individual que podrá ser canjeable por una consulta totalmente gratis con alguno de nuestros médicos y servicios afiliados a la red de cupones. Invierte en salud y ahorra en consultas. Family Care Card Visita nuestra página web www.fccmexico.com Family Care Card Tus mejores aliados en la salud.